Coronavirus uncoita alintañacho regsinki, mana regsinki cho jinaka no caia chachis caiki. Napaikus unkichis guaukikichis Julián Roca Aguilar. Caicurum SARS-CoV-2 nisca Castilla Simipi. SARS-CoV-2 nisca Castilla Simipi. Sever acute respiratory syndrome. Castilla Simipi tach síndrome respiratorio agudo grade nisca. Co-nin-co-corona-uv-virus. Iskai tach kunitan nisca ikichis. Caicurukunan waukichaykuna panachaykuna tawakanku waukikuna jina. Korona viridae nisca sutiokmi. Caimi alfa-corona-virus. Caicurukunan waukichaykuna panachaykuna tawakanku waukikuna jina. Caicurukunan waukichaykuna. Caicurukunan jina su yulapitaj. Caicurukunan waukichaykuna jina. Caicurukunan kichurukunan jina. en realización pacífica, ¿Cuál es el COVID-19? y el virus. Y el virus es un virus. El Inglés es un virus. En el Castellacen es una enfermedad. En el caso de un virus, se puede causar un virus. Y por lo menos, se puede causar un virus. En el caso de un virus, se puede causar un virus, que en el caso de un virus y el virus. en el 2019, en el año 2019, la mayoría de los jóvenes se han hecho. Los jóvenes se han hecho y se han hecho un poco de la vida. Y los jóvenes se han hecho un poco de vida. Y, por supuesto, los jóvenes se han hecho y se han hecho un poco de vida. y es el amor que hay que tener cuidado, porque nos permite que puedas ser un buen tiempo. Si te gusta, te gusta. Si te gusta, te gusta. Te gusta. Si te gusta, te gusta. Y te gusta. cache aqman taripan apax maymantapunin kay kuru ukurim un chaita. Caymanta waukichay uilyas qaiki imay natan kay kuru ukunchis man huay kutcaita. Kay kuru ka reki kasaman kay wairapi, No hay ninguna opción de ellos. La vida es la vida, la vida es la vida. si pichan, chairay kumana nishuta la kikunachu aswampas, ayakikuna kai onkoy imanta, kunitan wileskay ki chaita, imay natang ayakisong mana kai onkoy hake wanasong man, chayipax, oke chayipana chay, yaw pagtaka alinta puning kai makinjista makchikunanjiz, alinta kakunanjiz hawanwan posukotar alinta silyo kukunata, alinta makchikunanjiz, ima mikunapak, mikunawaykukunapak, maitanya ringi chayipax, wasikiman chayipax, makikikita makchikunayiki, ama kailima kiki wan uyaikita liyami bakuuchu, simiikita, singaikita, ama nyawikita kakuchu, kailima kio, makchirukuy, hii nasparag ima tapas liyami bakunki uyaikipika, chayimantawak chayipana chay, kankasawak reki, chuliog, onkoyog, hina, chuliinki hinaka, simiikita, pakayukuy, ahinata, achu, 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 ahinata chuliiguy, ukhunki hinapas wakichayipana chay, simiikita pakayukuy, uhu, uhu, ahinata wakichayipana chay, chayimanta wakichayipana chay, lyukuta churakuna, ichaka mana liapachu churakuna nchay lyukutaka, aswambas pichus kai onkoyog kashang, chayirunakuna liang kai lyukutaka churakunku, hampehkunapas lyukuta churakunku wakichayikuna panachayikuna, chayimanta nishuta ama runakunaman chimpanacho, karuliamanta parla payana, iskai tashkimanta hinaleak runakaka parla payana kai punchayikuna, ama ukhlanacho, ama mucharanacho, ma nargis karunakunataka kai punchayikuna ka, wakichayikuna panachayikuna, chayimanta ministerio de salud, nimushang hina riki, si chuskang gai onkoyog kashaw riki rupapa kushawak, ma nasamakita atipushawakchukhinaka, ama hampehna wasi man pawanayikicho, aswambas takl taklya, selular nyikita, telepono ikita, kapispa, wakichyariko naiki, ministerio de salud, nishamanta hampehkuna hamukaku, wasiki man naskawakipana chayi, wasiki man chayamukaku pa ikuna, hinak hawaiiko sungkiko, yu yarisung chayupanata, hu, hu, kinsayupanang, wakmanta niskayikichis, hu, hu, kinsay, chayupanaman wakarikungi hina chayamukaku, chayi hanpehkuna kawaiiko sungkiko, si chuskai, kovit chunka iskonyog onkoyog kashanki, otak choli paschakashan, otak uchulia paschakashan, chayka, wakichayipana chayipaikuna nya chayak kawaiiko sungkiko, chayimanta wakichayipana chayipun chaikuna, emergensya sanitaria niskapika chanchis, chayka ktenka amaya, hilukunamang nyangkapis kasi lioksi shanacho, asoan po wasiliapika kusunchis kai po chayikuna, o kichayikuna panachayikuna, no kane kichis, chaymanta, alintapunimi kunanchis o kichayikuna panachayikuna, alintapunimi kunanchis o kichayikuna panachayikuna, alintapunimi kunanchis kanyiwanchista, kiyunanchista, okanchista, isanyonchista, alintapunimi kunanchis, vitamina seyo kichayikuna, ima pi tarisung chayikuna zeta, tarisung na pi naranja pi, limon pi, mimbriyupi, alintapunimi kunanchis, vitamina seyo kichayikuna panachayikuna, chaymanta mikusun, reki, ahosta, no kajina, maara, pata cha, pi, kuylo, ta, wang, ku targuni, hina, mikigoni, muna schayikuna panachayikuna, jimaanda kiuntapas mikunapi mikuna, kai mikuna kuna ka manahan pihcho, asoanpas, manara kai onkuyuk kashanchis kina, alinkalpa, sapa kashanchis kina, kai onkuyuk maana hap iwasonchu, muna schayikuna panachayikuna, kai kuru, sars, kov iska iniskata, kovit chunka eskoñio onkuita, chayiak no kamanta, tu pananchis kama. Muzika